Música Fíjate nada más en el detalle de este fufucho, fufucho, fufuchos de ticas, ticas. Bienvenidos al mundo de termoformado de ticas, donde encontraremos la posibilidad de dulceros y decoraciones para todas las fiestas que se puedan imaginar. Imagínense un regalito para cada familia como gratitud de que hayan venido a la fiesta. Un bonito detalle, todavía se le puede poner el nombre del niño, del evento, la fecha, en fin. Aquí tenemos este dulcero que está espectacular, con unos grandes dulces, y aquí tenemos un perrito que también está muy lindo, con esta carita triangular que tenemos acá, los piecitos, las patitas y los bracitos. Una bolsita de dulces y ahí está con un poquito de marabú dándole el detalle al pelito, el detalle de la naricita diamantada, también está espectacular. Bueno, vamos a ver qué contiene fufucho. Vamos a ver. Tiene una cara triangular, que es la que usamos para el perrito, y tiene dos caras de pera. Estas caras de pera, que son de mis favoritas, sirven para panza de muñeca, cara o zapato de payaso, o zapato pompudo, digamos, de la parte de arriba. También tenemos bracitos, una pequeña cara, una pequeña cara de fulanito en medio de los dos bracitos, un par de alas, que están muy bien para aprovecharse, en el caso de hacer angelitos, unas patitas de animalitos, que están muy bien, y unas patitas de pies descalzos, que son estas que tiene esta hermosa hada, porque también tiene unas bonitas mariposas en la parte de atrás, porque ella es un hada, ¿no? Entonces ahí también tenemos el kit de las mariposas, de ticas, que ustedes encontrarán seis diferentes modelos de ticas. Ahora, ¿dónde los encontrarán? A ver, recordemos. Ventas.acho.com.mx Nos mandan un correo, y ahí, a vuelta de correo, les vamos a mandar toda la información de listas de precios, de modelos, nos vamos a poner en contacto, ustedes y yo, a través de toda Latinoamérica, vamos a tener ese contacto con ustedes directamente en cada una de las ciudades, desde Quito, desde Colombia, en Bogotá, por supuesto, en las ciudades aledañas, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, en todas las ciudades de Colombia. Ahí van a encontrar ticas también en Venezuela, en Ecuador, en Perú. A ver, atención, amigas de Argentina, allá en Tucumán, en Santa Cruz. Bueno, es que donde ustedes quieran, en cualquier parte de Sudamérica, vamos a encontrar justamente, a través de este correo que les estoy dando, ventas.acho.com.mx o a través de la página, directamente, si quieren conocer la página, métanse. De una vez, es www.atención, pluma, papel, ya está, www.acho.com.mx Ahí nos van a encontrar con toda la gama de oferta de ticas que van a tener a su alcance. Ahora, vamos de nuevo con fofuchas y vamos a ver qué es lo que encontramos en esta hermosa caja. Bueno, aquí ya vimos que podemos hacer dulceros. Para hacer dulceros, pues es muy sencillo. Vamos a tomar un poquito de tul. Los chocolates o los dulces de su preferencia. Y vamos a hacer el cuerpo, el cuerpo de nuestro muñeco. Esto lo podemos juntar con un poquito de una costura, una cinta. Y después le vamos a poner la carita, que aquí tengo yo una carita. Los piecitos. Y los bracitos que van a salir de este modelo que tenemos acá. Esto es nada más un previo. Yo lo que quiero realmente no es hacer ahora dulceros, porque se nos ocurrió que también podríamos hacer otra cosa muy interesante. Estos me los voy a comer en salud de ustedes más al ratito. Pero ahora les voy a presentar otra cosa que se nos ocurrió hacer también con un poquito de tela. Y es utilizando este peluche, vamos a envolver una bolita en unicel, pero le vamos a poner pegamento de modo que quede completamente forrada. Aquí esta ya la tenemos forrada. Entonces, con este molde que tengo por aquí, veamos, aquí está. Paso número uno, me fijo que las marcas coincidan, el macho y la hembra, que coincidan las marcas para hacer el termoformado. Y dos, me fijo que la plancha esté al máximo de calor. Ahora, presionamos, separamos y ahí tenemos el resultado. Ahora, podemos hacer dos cosas. Decorar, veamos esto. Con un poquito de gis vamos a darle una leve tonalidad para remarcar un poquito más. Con un poquito de pegamento de contacto. Ahí está. Ya que lo tenemos, podemos poner incluso un color neutral. Ahí está, lo vamos a tapar. Esto también se puede rellenar cuando el molde es más grande. Pero cuando es pequeño realmente no requiere, no requiere rellenar. Entonces cerramos. Vamos a dejar que pegue bien. Y vamos a recortar todo el contorno. Aquí tenemos dos de las cuatro patitas que vamos a utilizar para nuestro borrillo. Entonces, como siempre, todos nuestros proyectos los vamos a iniciar de abajo hacia arriba. Una gotita más de pegamento. Ubicamos la posición de las patitas. Y aplicamos el cuerpo. Acto siguiente. Vamos a formar las orejitas para el borreguito. Estas las vamos a formar de una manera muy fácil. Una especie de gota. Una gotita. Una gotita. Ok. Y luego le vamos a poner un poquito de calor para que se pandee y tome la forma de las orejitas. Así como está aquí. Ya que las tenemos pandeadas, las vamos a aplicar como borreguito. O sea, es un poquito más abajo. Gotita de pegamento, ahora sí pequeña. Y la decoración la vamos a hacer hasta el final. Un poquito de pegamento aquí. Ok. Ya vamos con las chapas. El colorete es muy importante. Y finalmente, la trompita. Esta trompita puede ser también hecha en el mismo modo de las orejas. Aquí tenemos nuestro borreguito. En este caso es cuerpo de unicel forrado. Aquí es cuerpo de dulce, también está forrado. Y finalmente, este también es un dulce en forma de adita, utilizando estos fofuchos. Vamos a ver una vez más un termoformado. En esta ocasión les voy a recordar el termoformado de en tela. En tela para que ustedes recuerden cómo hacerlo en tela. Tenemos aquí un par de alas que están espectaculares, pequeñitas, pero muy bonitas. Entonces vamos a aprovechar un pedacito de foamy, papel fusión y tela. Les recuerdo, amigas, todos estos materiales, a través de la página web, ustedes lo pueden conseguir. Especialmente ticas. ¿Ven? Aquí finalmente ya pegamos el fusión en la tela. Vamos a retirar el papel de protección. Para que ustedes puedan hacer todo esto, lo mismo que hemos hecho, que hemos venido haciendo en foamy, se puede hacer en tela. Y lo volteamos para forrar el foamy. Ahora estamos del lado del foamy, calentando, porque ya lo vamos a termoformar. Aquí tenemos nuestros moldes. Cuando está suficientemente caliente, luego, luego se distingue directamente al molde. Presionamos para que el modelado quede perfecto. Separamos. Y ahí está. Espectaculares. ¿Dónde los vamos a poner? Ya sea en el hada o en cualquier detalle de termoformado que queramos hacer. Ahí vamos a aprovechar muy bien la tela. En lo mientras les recuerdo, a través de la página web www.h.com.mx Ustedes van a tener la oportunidad de revisar esta página. Hay mucho, mucho que ofrecerles a ustedes. Y si se quieren poner en contacto directo con nosotros, a través de ventas, arroba.h.com.mx también. Porque, bueno, estamos en la Ciudad de México. Sin embargo, les recuerdo que desde México a la Argentina, ustedes van a encontrar ticas en cada una de las pequeñas, grandes ciudades que ustedes ya conocen. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Quito, bueno, perdón, Ecuador. Todas las capitales, por supuesto, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay. En cada una de las ciudades ahí nos van a encontrar. Ticas. Ahí está al alcance de ustedes. www.h.com.mx Estamos a sus órdenes.